Somos los niños del mundo que necesita de ti Somos la historia que viene la voz de la fe que necesita de ti Somos un soplo de viento y tú nos haces vivir Hemos venido a tu encuentro a estar junto a ti por eso estamos aquí Si tú quieres Jesús entre todos los niños construiremos un mundo a viajar con soldados de chocolate y escopetas de tu rol Somos los niños del mundo que necesita de ti Somos la historia que viene la voz de la fe que necesita de ti Somos un soplo de viento y tú nos haces vivir Hemos venido a tu encuentro a estar junto a ti por eso estamos aquí Lo puedes hacer lo puedes hacer porque tú puedes todo que los lentes escuchen tu voz que nos dejen a los niños un mundo un poco mejor Somos los niños del mundo que necesita de ti Somos la historia que viene la voz de la fe que necesita de ti Somos un soplo de viento Somos un soplo de viento y tú nos haces vivir Hemos venido a tu encuentro a estar junto a ti por eso estamos aquí Somos un soplo de viento